Hoy por fin digo adiós a mi fregona convencional y a esas malas posturas para la espalda como estáis viendo que todas sufrimos. Y os presento la nueva Vileda Turbo. Mirad chicas, esto es una maravilla, no pesa nada. Se monta súper fácil, el palo es extensible y lo podéis poner a la altura que queráis. Ahora simplemente con un clic tenemos montada nuestra fregona y mirad que fácil y lista la tenemos. Aquí en el cubo viene el máximo de agua que puedes meter y bueno esto es un sistema de limpieza innovador que me hace mucho más cómodo la limpieza gracias a su pedal como estáis viendo. Lo que más me gusta de la Vileda Turbo pues la comodidad, su ligereza, lo fácil que es desmontarla para lavar el recambio a diario. Es una de las cosas que más me gusta porque lo puedes tener limpito todos los días y bueno gracias a su forma llega a todos los rincones de la casa. Y ya sabéis que a mí me gusta probar todo lo mejor para la limpieza y aquí os dejo otra de los ejemplos que más me gusta como es esta Vileda Turbo. Y ahora sí, a desmontarla, a lavarla y a prepararla para mañana. Espero que te haya gustado. Adiós. Adiós.